... Servicios informativos de Navarra Televisión. Una nueva marcha exige desmantelar el polígono de tiro de las Bardenas, el único campo de tiro aéreo del que dispone el ejército español y la OTAN en Europa. Los convocantes piden que el gasto militar sea invertido en fines sociales. Nos parece irracional en este momento que se esté quemando dinero en metralla y bombas en probar armamento real mientras se están recortando servicios públicos esenciales y desde luego la protección social. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los motivos de rechazo habituales al polígono de tiro. En esta ocasión se suman las razones de carácter económico. Enseguida ampliamos esta información en un día que nos deja más titulares. Esta es la imagen que recogíamos de un incendio que está calcinando 2.000 toneladas de paja almacenada en el exterior de una fábrica a las afueras de Buñuel. No hay que lamentar heridos ni intoxicados, pero el humo ha obligado a cerrar el acceso a la localidad a través de la Navarra 5.200 por falta de visibilidad. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo asegura que la custodia compartida es la mejor solución para los menores en caso de separación y en este informativo verán los argumentos que sostiene la Asociación Navarra que lucha porque ambos progenitores ejercen la custodia legal. Cuando nace un niño la custodia es del padre y de la madre y cuando hay una separación le quitan al padre la custodia y la madre la sigue ejerciendo lo mismo. Entonces esa figura tan importante para los niños desaparece de su vida. En unos minutos conocerá la historia de dos familias que aseguran que sus hijos enfermos de cáncer supuestamente contrajeron tuberculosis a través de tratamientos de quimioterapia contaminados en el Complejo Hospitalario de Navarra en 2009. Ahora exigen a salud respuestas y posibles responsabilidades. Que se reconozca el error. Que no den explicaciones, que nadie se ha molestado en darnos ninguna explicación de lo que ha pasado ni por qué no ha pasado. Que se reconozca el error y que no den las explicaciones de lo que ha pasado. Y en este informativo descubriremos qué hay detrás de la escritura a través de la grafología. Una disciplina que es una herramienta útil especialmente en procesos judiciales, cadenas de fraude, procesos financieros e incluso terapias de familia. Intermonoxfam celebra su fiesta anual invitando a los famploneses a apoyar a las mujeres productoras de cacao. La ONG también ha presentado la actual campaña de sensibilización para disminuir el hambre en los países en desarrollo. En deportes, la actualidad nos lleva hasta el Circuito de Navarra. Esta tarde continúan las carreras del Gran Premio de Europa de Camiones en el que se impuso ayer el checo Adam Laco. El representante navarro, Javier Maríez Currena, ha quedado décimo en la segunda carrera disputada en Los Ángeles. La Navarra 5200, entre Ribaforada y Cortes, cerca de Buñuel, está cortada el tráfico debido al humo generado por el incendio y una gran cantidad de paja de alfalfa que dificulta la visibilidad en la zona. El incendio afecta unas 2.000 toneladas de paja almacenadas en el exterior de las instalaciones de la empresa de productos agropecuarios Hermanos Oliver situada en la avenida de la estación y puede tardar incluso varios días en apagarse del todo. No se han visto afectadas, eso sí, las instalaciones de la empresa y ninguna persona ha resultado herida o intoxicada. Desde ayer al mediodía se mantienen en el lugar dotaciones del Parque de Bomberos de Tudela para mantener bajo control el fuego de muy difícil extinción dadas las características del material que se encuentra ardiendo. Y la plataforma que se pone a las prácticas militares en el entorno de las Bardenas ha llevado a cabo esta mañana una nueva marcha para mostrar su rechazo a que se sigan llevando a cabo. En esta ocasión han incluido tintes económicos. La marcha ha partido con el lema gastos militares para fines sociales. Una reivindicación que se ha convertido ya en toda una tradición para quienes llevan convocando esta manifestación desde hace 26 años y con la que tratan de remover conciencias ante lo que según ellos se está produciendo en una zona natural protegida como es el entorno de las Bardenas. Nos parece irracional en este momento que se esté quemando dinero en metralla y bombas en probar armamento real cuyas consecuencias no sabemos para la salud y el medio ambiente en esta zona mientras se están recortando servicios públicos esenciales y desde luego la protección social. Se oponen así a que se sigan produciendo prácticas de tiro en el polígono de los Aguilares hasta donde ha llegado la marcha. Lógicamente en estos momentos en el que los ajustes económicos están siendo muy fuertes para las capas más populares pues mucho menos. Debería haber una reducción de estos gastos que para nosotros no tienen mucho sentido. Su principal reivindicación no es otra que la de reutilizar el dinero que cuesta el armamento militar en políticas sociales pero llevan otras como la de poner en marcha nuevas formas de defensa que son posibles y que no conllevan ofensivas militares. Se puede manejar con un presupuesto mucho menor y con una participación de la sociedad civil mucho mayor que la que tiene ahora mismo. Ahora mismo la defensa es algo alto secreto y nadie sabe muy bien cuáles son los intereses estratégicos de España de la defensa. La marcha ha contado con el apoyo de varias organizaciones políticas y de parlamentarios de izquierda a izquierda como José Miguel Nguyen. A su manifiesto se han sumado en los últimos días diversas personalidades de la vida social y cultural de la comunidad foral como el cineasta Moncho Armendariz el excantante de barricada Enrique Villarreal o la escritora Maite Pérez Larume. Protestas también en Pamplona pero en otro contexto para mostrar su rechazo a la troika. Sartenes, silbatos y caceroladas en mano los asistentes llevaron ayer por la tarde a cabo esta concentración ruidosa frente a la sede del gobierno de Navarra. El movimiento 15M Pamplona se suma así a la convocatoria realizada a nivel europeo y rechaza las políticas de austeridad que se están aplicando en todo el Estado. Para condenar toda esta austeridad que estamos sufriendo y todas estas políticas de recortes que derivan de esa política de austeridad y de esa visión única de los mercados y de que hay que legislar y gobernar para los mercados en vez de para las personas y aquí pues bueno hemos recogido el testigo del 15M Pamplona y Ruña pero está participando todo tipo de gente. ¿Con quién deben estar los hijos tras una ruptura o divorcio? Pues bien, esta pregunta ha sido respondida por el Tribunal Supremo que asegura que lo mejor para los pequeños es la custodia compartida. La custodia compartida La custodia compartida debe considerarse normal e incluso deseable. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre una situación que en España no es frecuente. Los jueces conceden este tipo de custodia sobre los hijos en el 12% de los casos frente al 81% de las resoluciones en las que la custodia recae en la madre. Cuando nace un niño la custodia es del padre y de la madre y cuando hay una separación le quitan al padre la custodia y la madre la sigue ejerciendo lo mismo. Entonces, esa figura tan importante para los niños desaparece de su vida. Entonces, dicen que se dan las custodias en base al bienestar del niño. Eso no es así. Porque el niño necesita el cariño del padre y de la madre de las dos figuras importantes y de los dos pilares básicos en su vida. Cuando una pareja se divorcia y no hay acuerdo tras estudiar el caso el juez es el encargado de decidir y las resoluciones son mayoritariamente favorables a la madre. Las asociaciones de padres que trabajan por la custodia compartida califican la normativa actual de discriminatoria. Hay casos en que se acuerda lo que pasa es que, claro, eso no afecta al tema judicial porque normalmente si hay un acuerdo y de como un acuerdo se opta por una solución eso no llega al juicio. Los juicios están para cuando no hay acuerdo. Hay una tradición, hay unos intereses, hay unos privilegios entonces normalmente eso pesa mucho. Desde plataformas como Asise consideran que la legislación actual está cargada de prejuicios y aseguran que seguirán trabajando en beneficio de los hijos. La siguiente historia la han vivido dos familias navarras. Sus hijos enfermos de cáncer fueron supuestamente contagiados de tuberculosis a través de tratamientos de quimioterapia contaminados. El Complejo Hospitalario de Navarra cambió la forma de preparar los compuestos químicos pero estas familias piden que reconozcan haber cometido un error. A sus hijos les inocularon la tuberculosis a través de tratamientos de quimioterapia contaminados cuando tenían 12 y 9 años. En la misma campana en la que se elabora las quimios para el cáncer de vejiga que se utiliza la BCG, la vacuna, la cepa de la vacuna de la tuberculosis se utiliza para el cáncer de vejiga. Entonces esa campana no ha sido descontaminada o limpiada lo suficiente y el resto de quimios que se elaboran se han contaminado. Entonces a mi hija le ponen en la columna y le provocan una meningitis tuberculosa. El mismo informe que les remitió el Departamento de Salud recoge que desde aquel momento se procedió a cambiar el sistema de elaboración de los tratamientos de quimioterapia aunque no reconoce que hubiera ningún error. Eso sí, recoge que al menos han sido cuatro los casos detectados. Desde el momento no reconocen entonces como no reconocen absolutamente nada sí hay indicios de que bueno desde el momento que ellos cambian la forma de actuar es porque no se están haciendo las cosas bien. Piden que se reconozca que hubo un error. No creen que el fallecimiento de uno de los niños se debiera a la tuberculosis pero tampoco saben qué hubiera pasado de no haberse enfermado. Nosotros nunca hemos dicho que mi hija falleciese por la tuberculosis. Simplemente lo que hemos dicho es que mi hija no ha tenido la oportunidad de ser tratada en condiciones normales. Ese parón que hubo de la quimio mi hija no lo ha podido tomar en condiciones normales. Y eso es lo que reclamo. La falta de oportunidad que tuvo mi hija a ser tratada en condiciones normales. Aunque los hechos ocurrieron en 2009 y los responsables de salud no eran los actuales la consejera de salud actual se reunió con la familia. No hemos recibido respuestas si no nos reunimos con ella nos escuchó tuvimos una conversación muy amigable durante 40 minutos pero hasta ahí que se reconozca el error que nos den explicaciones que nadie se ha molestado en darnos ninguna explicación de lo que ha pasado ni por qué no ha pasado. La consejera lamentó lo ocurrido pero mantiene que el departamento de salud no tuvo responsabilidad al menos no en las consecuencias últimas de lo ocurrido. Y el apoyo y el cariño es fundamental para aquellos que sobreviven una grave enfermedad o un cáncer. A menudo cuando se acaba el tratamiento hospitalario se presentan otras barreras menos visibles pero igualmente complicadas de superar. Cuando acaban los tratamientos hay otra realidad. Gente que todavía no... Debe raro. Tenemos que seguir riéndonos tenemos que seguir saliendo a la calle. El cáncer cambió sus vidas han sobrevivido a la enfermedad pero siguen los miedos. Tienes miedo a la recaída a las revisiones no sabes cómo plantear las entrevistas de trabajo cómo tengo que volver a relacionarme con la gente. Con las ganas que tenemos de seguir adelante damos el 100% en cualquier trabajo. Tras la quimio y la radio falla la asistencia psicológica o física. Surgen barreras sociales. Escuchen el argumento para no negociar la hipoteca de Teresa. Con todo lo que has sufrido habrás aprendido a ser espiritual y olvidarte de lo material. Esto me lo dijo un señor jefe de riesgos de un banco muy conocido. Hay cosas que no fallan. Cuando me mira me hace sentir que todo está igual. Él es Javi y es mi marido. Con su sonrisa siempre me demostró que se puede. Yo también soy superviviente de cáncer. Familia y amigos de ese millón y medio de personas que en España viven tras superar el cáncer. Y la ingesta de fármacos anticoagulantes por parte de pacientes con arritmias cardíacas conlleva un importante riesgo de hemorragias en caso de heridas hasta hoy. La Clínica Universidad de Navarra ha desarrollado una técnica que permite evitar esta medicación y que mejora la calidad de vida de los pacientes. Honorio Ross Navarro de 63 años ha experimentado una clara mejoría en su vida diaria desde que se sometió a una nueva técnica de cateterismo desarrollada por especialistas de la Clínica Universidad de Navarra. Pues he empezado a subir al monte otra vez suave porque no tengo las piernas en condiciones pero me encuentro muy bien y pulsaciones nada del corazón yo lo veo que ahí me fatigo hago esfuerzo hago gimnasia. Esta nueva técnica termina con arritmias persistentes y permite cesar la administración de fármacos anticoagulantes. En una sola intervención lo que conseguimos es curar la arritmia hacer un procedimiento para curar o paliar la arritmia que es la ablación de fibrilación auricular y además se introduce un dispositivo dentro de la orejuela que es el lugar donde se forman los trombos y con esto lo que conseguimos es que el paciente después de un periodo obligado de tres meses en el que se tiene que mantener la anticoagulación definitivamente pueda dejarla pueda permanecer sin estar anticoagulado el resto de su vida. La principal ventaja que obtiene el paciente es la retirada de anticoagulantes para evitar la formación de trombos con los efectos secundarios que conllevan estos fármacos además del riguroso control mensual de niveles de coagulación sanguínea al que obligan. He dejado de tomar sin trombos pues ahí estoy feliz y como digo yo me han puesto un taco un taco en el cual han taponado la parte donde se producen los coágulos de sangre. La fibrilación auricular es actualmente la arritmia cardíaca más frecuente con una prevalencia de entre un 1 y un 2% de la población general. Este nuevo procedimiento sin cirugía consigue en una única intervención solventar la fibrilación auricular y eliminar el riesgo de trombos. Las inversiones en investigación son imprescindibles para que la medicina avance pero en época de recesión los ajustes no entienden de necesidades. De hecho dos investigadoras de un prestigioso centro público con amplia experiencia serán despedidas este mismo mes si nadie lo remedia. Si nada lo remedia en 22 días estas dos investigadoras estarán en paro por culpa de los recortes. A sus 60 años Teresa Casals lleva 25 dedicada al diagnóstico precoz de la fibrosis quística en recién nacidos. Estoy en una situación muy crítica porque por la edad que ahora tengo. Con su equipo han doblado la esperanza de vida de estos enfermos de los 20 a los 40 años. Ahora sus investigaciones quedan en suspenso. Es una sensación de desprotección con las familias. Lo mismo pasa con la especialidad de Ángel Sierra que lleva más de 20 años investigando la prevención de la metástasis cerebral en pacientes con cáncer de mama. En unos años su equipo esperaba poder hacer pruebas de fármacos en mujeres afectadas. No me parecería justo que habiendo despedido al inventor de estas patentes otro pudiera aprovechar esta plaza que queda al descubierto. Este centro de investigación público despide a cuatro de sus más de 700 cerebros y justifica los cuatro despidos por su rendimiento científico y la situación económica actual. Hablamos ahora de una disciplina que puede dar a conocer muchos aspectos de la personalidad de un hombre. Descubrimos qué hay detrás de la escritura a través de la grafología. Aunque parezca inverosímil solo con una firma un experto en grafología puede conocer la personalidad del que la ha plasmado sobre el papel si bien es cierto que ninguna persona es capaz de hacer la misma firma exactamente igual dos veces. Nosotros partimos de la base de que si dos firmas son exactamente iguales una de las dos es falsa. Entonces lógicamente nadie va a firmar exactamente igual dos veces o sea es que no no es podrá haber alguna pequeña diferencia en formas en alguna inclinación en algún gestotipo que nosotros llamamos en algún punto de ataque de alguna letra concreta lo que sea pero es así. La escritura de cada persona es característica y estable aunque también cambiamos con el paso del tiempo lo hace nuestro cuerpo y nuestra personalidad y todo eso se refleja en los textos que escribimos y en las firmas que estampamos aunque no lo hagamos de manera consciente. Bueno en principio nosotros nos basamos en analizar lo que es la firma y lo que es el texto también entonces a través de la firma lo que vemos es el contraste con el texto en la firma vemos lo que es el yo íntimo de la persona su verdadero yo por decirlo de alguna manera y a través del texto lo que vemos es cómo se maneja la persona en sociedad cómo camina por la vida diríamos por ejemplo que tenemos una dirección de líneas en el texto que es de dirección ascendente y resulta que su firma es de dirección descendente entonces eso sería un contraste ¿eso qué quiere decir? pues que la persona cara a los demás cara al exterior como se desenvuelve puede ser más optimista dar esa impresión sin embargo en su interior no es así si nos paramos a pensar cuántas veces escribimos o firmamos al cabo de nuestra vida no seríamos capaces de llevar la cuenta y es que nuestra firma es nuestro sello y la grafología una sorprendente disciplina que nos muestra qué se esconde tras ella y antes de los deportes un último apunte porque Intermonox Fan celebra su fiesta anual invitando a los pamploneses a apoyar a las mujeres productoras de cacao en esta edición se pone en valor el papel de estas mujeres y además la organización de comercio justo ha puesto talleres y juegos para los más pequeños la ONG muestra además su trabajo en acción humanitaria emergencias y programas de desarrollo y ha presentado la actual campaña de sensibilización para disminuir el hambre en los países en desarrollo en unos minutos llegan los deportes con la fase de ascenso a segunda B en Mutilvera jugará las semifinales tras ganar ayer al Langredo por 2-1 en el choque de vuelta en el partido de ida el encuentro acabó en tablas se acercan los San Fermines y mañana comenzará a colocarse el vallado del encierro de los corrales de Santo Domingo este año además va a reforzarse con material nuevo el segundo vallado en la zona del departamento de educación estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar va a ganar victoria para el equipo Caja Rural Caja Rural de Navarra patrocina los deportes Osasuna Osasuna despidió ayer la liga y con ella Ricardo López el jugador que más partidos ha disputado en primera división dijo también adiós se empiezan por tanto las vacaciones para la plantilla por lo que la atención informativa se centra en la fase de ascenso a segunda B ayer por la tarde le tocó el turno a Mutilvera que ganó por 2 a 1 contra la Unión Popular de Langredo los navarros fueron superiores a los asturianos y por tanto tras esta victoria acceden a la siguiente fase en la lucha por el ascenso a segunda B esta tarde el turno será para los otros tres representantes navarros el San Juan sueña con el ascenso directo a segunda división B es una opción factible pues el 0-0 cosechado en el partido de ida disputado en la agrupación deportiva ante el Puerta Bonita les da esperanzas y sobre todo posibilidades los del barrio Pamplones deberán seguir con su fortaleza defensiva el equipo de Bebeto ha encajado tan solo 16 goles en los 39 encuentros disputados esta temporada siendo el tercer equipo de todas las categorías nacionales menos goleado tras aro y Extremadura su rival por ejemplo ha encajado 41 goles más del doble que el San Juan aunque tal y como se vio en la ida también tienen mucha llegada arriba bastante más difícil lo tiene el Cortes el 0-2 encajado por el conjunto Rivero ante el Celta B en la ida complica sobremanera sus opciones de continuar aspirando al soñado ascenso los gallegos no contarán con su delantero centro titular pues fue expulsado por un doble piscinazo el pasado domingo y el más difícil todavía para el Iruña los de la calle Campana sufrieron una injusta derrota por 3-0 en su visita a la zuqueca con empate sin goles los iruñistas gozaron de infinidad de claras oportunidades para marcar pero tuvieron un día ciego cara al marco contrario aunque vistas las continuas jugadas de peligro que crearon quien sabe si andan más efectivos puedan dar la sorpresa el circuito de los arcos acoge desde ayer el gran premio de Europa de camiones la moción ha estado presente desde la primera jornada de la prueba que contó con dos carreras el piloto navarro Javier María Azcurrena no tuvo demasiada suerte en ninguna de ellas en la primera finalizó décimo tercero mientras que en la segunda terminó en décima posición por su parte el piloto español y tricampeón de Europa Antonio Albacete no pudo competir en la primera a causa de un problema mecánico eso sí se descrito en la segunda subiéndose al tercer cajón del podio y acaba de terminar la vuelta ciclista navarra de la que esta tarde les daremos buena cuenta una etapa la de ayer también en la que se impuso el corredor alicantino del equipo caja rural Molina hizo buena su escapada y llegó a la meta con 35 segundos de ventaja respecto a sus seguidores puso fin así a una etapa dura en la que el equipo navarro dio mucho de sí y es que llegó con tres corredores en los cinco primeros clasificados iba mirando el pulsómetro y era pulsómetro y kilómetros y tiempo sin sin la ayuda del equipo no hubiera podido hacer nada y está claro que mañana hay que pelear con unos ingredientes el equipo estará ayudándome al 100% y creo que vamos a controlar bien se han hecho dos etapas de la vuelta navarra pero la dureza de siempre y esta tarde el frontón a Tano III de San Sebastián acoge un auténtico partidazo en el que dos navarros se van a disputar una de las plazas para la final del manomanista Martínez de Irujo y Oñach Ben Goetzea llegan al duelo en buena forma con lo que el espectáculo está garantizado la otra semifinal en la que se enfrentará no la hizo la segundo Yurruti Goetzea se jugará la semana que viene en Bilbao estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar va a ganar victoria para el equipo Caja Rural Caja Rural de Navarra patrocina los deportes Comienza la cuenta atrás para los Sanfermines y mañana mismo empezará a colocarse el vallado del encierro desde los corrales de Santo Domingo Como es habitual cada año por estas fechas cuatro operarios de la carpintería Hermanos Aldaz de Puente La Reina pondrán en marcha hacia las 10 de la mañana una operación que concluirá la víspera de San Fermín En una primera fase los carpinteros montarán los postes y tablones a lo largo del recorrido del encierro hasta los corrales del gas y el callejón la zona de menor incidencia para los vehículos Este año como novedad se va a reforzar con material nuevo el segundo vallado en la zona del departamento de educación en Santo Domingo En total se utilizarán casi 900 postes y unos 2.700 tablones para asegurar el conjunto del recorrido del encierro Y atención a lo que les vamos a mostrar ahora un menú de ensueño una fusión de sabores y saberes y es que la propuesta de tres grandes de la cocina llega una vez más a sus mesas La cena a seis manos es una experiencia gourmet que suponía un acontecimiento inédito cenar en tres restaurantes a la vez sin moverse de una mesa Los chefs de la Alhambra Europa y el mercado han fusionado sus saberes en la cocina y el resultado ha sido sin duda espectacular A lo largo de estos meses hemos hecho varias cenas en el restaurante primero comenzamos con el restaurante Alhambra luego hicimos en el mercado y ahora la clausura es en el Europa Hemos hecho los tres equipos le hemos le hemos dado mucho cariño a la hora de elaborar los platos Javier Díaz del restaurante Alhambra se puso manos a la obra con un salmorejo con vieira y vegetales y con un postre que era pura imaginación Entonces es un postre que le hemos llamado Tuber Alhambrasporum que es una simulación de recogida de trufa en campo trasladada al plato Este plato quiero destacar la labor tan importante que ha hecho nuestro jefe de pastelería que es Sergio Martínez que la verdad ha sido el gran protagonista Jorge Ochoa del restaurante El Mercado se atrevía con un atún rojo de almadraba Es el pescado que es un atún rojo de almadraba con una cremita de coliflor un tomate con casé y un cuscús de brócoli El truco de este pescado es que salga muy poquito hecho el atún rojo es muy similar o comparado lo comparan con el solomillo en cuestión de carne El restaurante Europa por su parte emplataba este diseño tan original Bueno vamos a emplatar un jarrete de ternera blanca de leche y los ingredientes que lleva son unas cebollitas glaseadas un poquito de jugo de carne y un pulé de patata Unas joyas estos platos que se maridaban con los mejores caldos en un ciclo el de las cenas a seis manos que ha supuesto además una experiencia enriquecedora para los chefs y despedimos esta primera edición de noticias con el arte de Joaquín Sorolla En la Casa Museo de Madrid de Sorolla se acaba de inaugurar esta exposición que bajo el título El color del mar agrupa 66 obras que tienen precisamente en el mar su fuente de inspiración con esta exposición ponemos el punto final disfruten de la tarde adiós ooooh 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 somewhere over the rainbow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!